Herramientas efectivas para ahorrar y gestionar tu dinero. Descubre cuáles son las mejores opciones para hacer crecer tus ahorros. Promueve el ahorro en casa, optimizando el consumo y preparando alimentos. Pequeños cambios en tu hogar pueden tener grandes impactos en tu presupuesto. Aplica la regla 50-30-20, adaptada a tus necesidades y posibilidades. Aprende a distinguir tu ingreso de manera estratégica para cubrir necesidades, gastos y ahorros. Busca ofertas y compra inteligentemente para maximizar tu presupuesto. Ahorra dinero sin comprometer la calidad de tus compras diarias. Elimina gastos hormiga como suscripciones innecesarias y compras impulsivas. Identifica y reduce los gastos que podrían estar afectando tu presupuesto. Controla tus deudas con un plan de pagos realista y eficaz. Organiza tus finanzas para liberarte de deudas y fortalecer tu estabilidad económica. Con estos 10 tips prácticos y efectivos podrás tomar el control de tus finanzas y construir un futuro económico sólido. Actúa ahora y transforma tu relación con el dinero que esperas.